Por unanimidad se respaldó en sala la resolución que solicita el gobierno desarrollar un programa de viviendas tuteladas destinadas a ser asignadas a personas con discapacidad severa. El documento pide que dichas viviendas se diseñen y adapten con la menor existencia posible de barreras que entorpezcan la accesibilidad, permitiendo así una mayor autonomía, acceso a servicios comunitarios e impulsando la autogestión y la práctica de actividades cotidianas. El texto evidencia que en Chile no existe un programa exclusivo para que las personas con discapacidad puedan postular a una vivienda y menos al diseño de una vivienda habilitada para facilitar su vida. Así, si una persona con discapacidad quiere postular a una vivienda debe hacerlo a través del programa destinado a las familias que no son propietarias de una vivienda y que se encuentran en vulnerabilidad. La resolución detalla que en Chile existen experiencias piloto del Servio para establecer viviendas tuteladas en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Sin embargo, están enfocadas a adultos mayores en situación de vulnerabilidad y autovalentes. Estas experiencias, concluye la resolución, se podrían replicar para las personas en situación de vulnerabilidad y con incapacidad severa, situación en que se encuentra el 64% de las personas con discapacidad en Chile. Recalcando que por discapacidad severa se entiende aquella condición en la que se requiere del apoyo o cuidados de una tercera persona, por lo general de forma permanente.